¿Qué tal? ¿Cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a tratar el tema del cálculo del área con coordenadas polares. Y en el video veremos dos casos en particular, son muy sencillos y muy básicos. El primero es cuando solamente contamos con una expresión que tiene coordenadas polares y que hace referencia a una curva. En este caso les dejo aquí en la pantalla donde se ve que en la parte de adentro forma como si fuera otro lazo que es esta parte sombrada. Imagínense como si tuvieran un durazno y adentro del durazno se formará una gotita. Más o menos así estoy tratando de explicar esta pantalla. Entonces ahí el problema sería sacar el área que está encerrada por la misma curva polar que está dado por una ecuación. Aquí el principal punto va a ser, si recuerdan, esos cursos de cálculo anteriores en cálculo integral donde se veía que el área bajo la curva se podía sacar con la integral. Bueno, aquí lo vamos a aplicar de una forma muy similar y para esto tenemos que obtener los límites de integración que nos van a ayudar a definir justamente dónde está esa área de la figura en coordenadas polares de la que queremos calcular el área. Entonces la expresión es muy fácil, es la integral de alfa a beta, esos son los límites de integración, de un medio de la ecuación que está explícita en R, es decir, ustedes van a ver algo como R es igual a coseno, tan tan tan. Entonces esa expresión se va a elevar al cuadrado y después se va a integrar todo respecto a teta. Está muy fácil. Bueno, después tenemos el caso número 2. En este caso van a tener dos ecuaciones y las vamos a identificar por R0 y RI. Esto viene de la expresión como en inglés pues de outer que sería la que está más afuera y la I que sería la que está más adentro. En otras palabras lo podemos definir como R0 es la que está arriba y RI es la ecuación que está abajo. Entonces ahorita que veamos una gráfica se las mostramos. Esta expresión se parece mucho a la del caso 1 donde solamente había una ecuación, pero ahora se saca la diferencia entre las dos ecuaciones que serían la de R0 y RI. No R1, RI. Entonces aquí está la figura. Esto parece como si fuera la peluca afro. Esa es la forma que la estoy, me la estoy imaginando. Son casi, casi, casi dos círculos uno adentro de otro. Entonces por eso da esa forma tan particular. Las expresiones aquí, aunque nada más tengamos un número 2, bueno pues también así es la expresión que tenemos que forma un círculo justamente de radio 2 que sería RI y la de R0 que es la que está arriba sobre, pues imagínenslo como si fuera la peluca justamente, es 3 más 2 seno de teta. Muy bien. Y pues bueno, con estos datos igual sacaríamos los límites de integración que es parte principal para saber de qué punto se va a calcular el área. En este caso pues va a ser toda la parte sombrada. Después de eso sustituimos, elevamos al cuadrado, eso es muy importante, las dos ecuaciones, la de R0 y RI. Después se hace una diferencia, enseguida se integra y después se evalúan los límites para poder obtener el resultado. Así que para esto les tenemos dos ejemplos. Entonces vamos a empezar con el primero que es el más sencillito para el caso donde solamente tenemos una expresión y aquí se nos pide el área del lazo interno. Eso del lazo interno, ¿se acuerdan que era como la segunda parte de la gráfica que es como una gotita que se forma? Ahorita me puedo regresar para que la recuerden. Aquí está. Entonces también tiene la forma como si fuera un duraznito y adentro una gotita. Entonces vamos a calcular esa área que está encerrada ahí. Y pues esa ecuación es 2 más 4θ, muy sencilla. El primer paso, bueno, va a ser encontrar los valores de θ donde la curva pasa por el origen, o sea, donde se forma ese lazo justamente. Y pues ahí eso nos va a indicar dónde inicia y dónde termina y por lo tanto los límites de integración. Así que en la gráfica es justamente, si ustedes, es como si estuvieran amarrando un globo, esos dos puntos que los están identificando aquí con las flechas son los límites de integración. Y como estamos hablando de coordenadas polares, pues se van a referir a grados o a radianes. Entonces para calcular ese valor, lo que tenemos que hacer es igualar a cero la ecuación porque justamente está pasando por el origen. Entonces esto de R es igual a 2 más 4 coseno de θ, que es lo único, perdón, que tenemos, lo igualamos a cero y después vamos a hacer un despeje para llegar a tener algo como coseno de θ igual a t. Entonces aquí tenemos que el 2 está positivo, lo pasamos para el lado derecho donde está el cero, está con signo más, pues ahora va con menos y ya tenemos que nos queda 4 coseno de θ es igual a menos 2. Recuerden que el 4 que está al lado de coseno pues está multiplicando y va a pasar dividiendo, queda abajo del 2. Entonces podemos simplificar un poquito en sus calculadoras científicas, si ustedes introducen esta fracción menos 2 cuartos y le dan igual, se las va a dejar como menos 1 medio porque hizo la reducción a la mínima expresión, que sería sacar mitad del 2 y mitad del 4. Y claro, el signo negativo pues ahí se queda. Entonces ahora para saber pues cuáles serían esas dos coordenadas, vamos a utilizar una herramienta muy sencilla que se llama el círculo unitario, seguramente lo vieron en las clases de trigonometría. Aquí para el círculo unitario, ahorita se los voy a enseñar y lo van a recordar, van a decir, ah sí, ya lo habíamos visto. Tenemos que recordar que las coordenadas van a ser x es igual a coseno de θ y y es igual a seno de θ. Así que como vieron de nuestro despeje, pues nosotros podemos conocer la coordenada x que justamente va a ser menos 1 medio por el resultado que obtuvimos del despeje al igualar a 0 la ecuación. Ahorita la voy a poner así, en lugar de coseno de θ se las escribo como x para que la tengan muy presente. Ahora, este es el círculo unitario. Les vamos a dejar una liga en la caja de descripción de dos modelos del círculo, este que estamos utilizando nosotros y otro que está muy bueno de Wikipedia, que está más grande, entonces con el que se acomoden mejor. En particular usé este en el video porque tiene grados, tiene la parte de radianes y también tiene las coordenadas como lo estamos obteniendo nosotros, así que es muy fácil ver a qué equivale. Muy bien, ¿en qué puntos se cumple esto de x es igual a menos 1 medio? Pues justamente en 120 grados y después se vienen hasta acá en 240 y también hay en la coordenada de x que es menos 1 medio. Y bueno, entonces pues en ningún otro punto más que en esos dos y también vean cómo de alguna forma esto me hace referencia a la gráfica donde les había puesto el lacito que pasa por el origen. Así que ya tenemos los dos valores. Entonces para esto, como vamos a tener θ solamente, entonces aquí se puede hacer el... ya tomarla directo de esto que sería en radianes el valor para el ángulo 2pi sobre 3 y 4pi sobre 3 y ahí está. Entonces ya con eso pues ya tenemos los límites de integración, así que nos vamos al paso número 2. Vamos a sustituir la ecuación que nos dieron para R en la expresión que era... ¿Se acuerdan? Un medio de R, es decir, la expresión que nos hayan dado elevado al cuadrado. Así que me la escribí en color amarillo para que la identificaran más fácil. 2 más 4 cosθ va a estar elevado al cuadrado. Y aquí tengan mucho cuidado. Esto es un binomio, son dos términos. Por lo tanto tenemos que usar la fórmula del cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado, que eso es lo que van a ver aquí desarrollado paso a pasito. Los números que deje en rojo hacen referencia pues justamente a la fórmula del binomio al cuadrado para que lo identifiquen. El un medio lo dejo afuera, ahí que me espere tantito, mientras hago las operaciones que involucran elevar el binomio al cuadrado. 2 al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Entonces vamos a ver lo que nos queda de esto. El 2 al cuadrado pues va a ser 4. Aquí hago la multiplicación, 2 por 4, 8, por 2, 16. Y pues ya tengo 16 cosθ. En este caso hay que elevar al cuadrado tanto el número 4, por eso van a haber un 16, y también la función trigonométrica que sería cos²θ. Muy bien. Después de esto, ¿qué sigue? Pues multiplicar. Bueno, en mi caso yo de una vez dije voy a multiplicar por un medio. Ustedes pueden experimentar para practicar, y es de un medio sacarlo de la integral, que así es como lo resuelven algunos libros, y hacer las integrales con 4, 16 y 16. Ustedes van a ver que llegamos al mismo resultado. Entonces yo aquí dije, bueno, pues de una vez. Así que la mitad de 4 pues son 2, de 16, 2, y... perdón, 16 son 8, perdón. 16 entre 2 igual a 8. Así que ya tenemos para hacer 3 integrales, porque tenemos el símbolo de más que nos está separando 3 términos. Y con esto, pues ya se imaginaron el siguiente paso. Tengo mis 3 integrales, ahí están, ya bien separadas. Entonces, después de esto, si recuerdan las clases de cálculo integral, tenemos que sacar las constantes que son el 2, el 8 y el 8. Se los puse en rojo también para que no lo pierdan de vista que ya están afuera. Y de esas integrales, pues miren, van a quedar sencillitas. Sobre todo, bueno, esta es la primera, miren, no hay pierde. La integral de dθ, o el diferencial de θ, va a ser solamente θ, y con el número 2 que teníamos aquí al lado. Bueno, la integral de coseno es seno positivo, entonces por eso ven que escribí 8 seno de θ. Ahora, en el caso de coseno cuadrado, pueden seguir dos caminos. Cualquiera les puede funcionar. Y los dos creo que los van a encontrar en el formulario que les dejamos también en la caja de descripción. Ese formulario le pusimos, es de Rubí Miranda, es un formulario muy bueno de trigonometría, cálculo diferencial e integral. Entonces, ahí para que lo tengan a la mano. Un camino es resolver la integral tal cual, porque hay una fórmula para integrar coseno cuadrado, y el resultado es esto. Lo van a ver con una u sobre 2, aquí, más un cuarto de seno de 2 por 1. Ya saben que nada más la u quiere decir que lo que tengan ustedes en el ángulo va a ser. Por eso están viendo que aquí deje θ y θ. Ese es un camino. El otro es utilizar una identidad para coseno cuadrado que le simplifique. Y es una del doble ángulo. Eso del doble ángulo es cuando aparece un 2 aquí al lado de θ. Entonces, prueben las dos formas. Y ahorita me voy a ir por resolver ya la integral. Pero les sirve también como práctica, si es que tienen tiempo para hacer estas pruebas, y les interesa hacerlo. Bueno, muy bien. Entonces, vámonos con lo que sigue, que va a ser multiplicar el 8, que está aquí en rojo por todo lo de adentro del paréntesis, que quedó en morado, es el resultado de esta integral en particular. Les digo que está directa con esa fórmula. Y hacemos 8 por θ sobre 2, pues nos queda 4. 8 por 1 cuarto son 2. Y el 8 no va a afectar al ángulo, que es 2 θ, nada más para que lo tengan presente. Después de esto, aquí por lo pronto se me fue un paréntesis, ya se lo quitamos. Ahora hay que revisar si tenemos cosas que se puedan juntar, términos, que sería la palabra más clara. Por ejemplo, aquí 2 θ y 4 θ se pueden juntar, porque tienen la misma literal, que sería θ. Entonces, estas las voy a juntar. En el siguiente paso, aquí se las dejé en azul para identificarlas, que esas dos que están en azul las vamos a juntar. Y de una vez puse los límites de la integral. Aquí, en este punto, para que el área me salga positiva, a menos de que el programa les indicara otro tipo de ejercicio, estoy dejando en la parte de arriba el número más grande. Ahí, pues nada más recuerden, si no tienen claro, por ejemplo, si es más grande 4 tercios que 2 tercios, pueden hacer en la calculadora, bueno, ¿4 tercios cuánto me da? Por ejemplo, aquí ya lo hice, y 4 tercios, se los voy a poner entre paréntesis, nada más. Al cabo, el pi pues es lo mismo, 1.33333. Y para el caso de los 2 tercios, aquí también se los dejo entre paréntesis, para que lo tengan a la vista, 2 entre 3, pues va a dar, .66666, y luego va hasta el final un 7. Entonces, pues aquí ven que cuando haga la diferencia, va a quedar como límite superior el número más grande, y no va a haber problema por un área negativa. Pero siempre y cuando el problema no especifique otra cosa, como obtener el área y el resultado va a ser negativo, o alguna otra instrucción que los llevará a voltear estos dos límites. Perfecto, entonces ya sumamos aquí 2 más 4, 6, y por eso van a ver que tengo el resultado, 6 de teta más 8 seno de teta más 2 seno de 2 teta, que ya sería la parte de aquí del 2 teta, lo que les comentaba, el doble ángulo, así se le conoce cuando por una identidad o una fórmula en este caso, nos queda el doble del ángulo. Ahora, vamos a sustituir esos límites que vimos aquí arriba, primero va el de 4 tercios de pi, entonces aquí lo ven en rojo, y el otro límite que es el inferior se los dejé en azul, 2 tercios de pi. Aquí me voy a ir pasito a pasito para que ustedes también, si lo quieren hacer igual que yo, tengo el primer término me dio 8 pi, así lo dejé, ya hasta que haga toda la suma o resta de los términos que son referentes al límite superior, bueno, ya ahí en la calculadora le pongo directo 8 por pi, para no perderme tantos decimales. En la parte de abajo, lo que son los azules también se los dejé así, por ejemplo, 6 por 2 tercios de pi me da 4 pi, y los otros dos números que corresponden a los términos de 8 seno de 2 tercios de pi, está aquí abajo, el de 6.9282, y más 2 seno de 2 por 2 tercios de pi me da este número que es 1.73205. También para comentarles que los números que me dan negativos por la operación en la calculadora, se los dejé entre paréntesis para que ustedes también revisen que les da negativo, y que aparte a la hora de multiplicarlo por el otro signo que está acá, que es un más, pues se convierte en menos, si hubiera un menos, pues conviene recordar que hay que multiplicarlo y que se transforma más. Otra cosa también que es interesante, que son los mismos números, pero con los signos que están cambiados por la forma como se obtuvieron las coordenadas, que corresponde al mismo ángulo, pero están en diferente cuadrante. Muy bien, entonces ya después de hacer las operaciones, aquí pues no hay ningún problema, más por menos menos, ya nada más en la calculadora, pueden poner 8 pi menos 6.9282 más 1.73, igual en la parte de azul, y estos son los números que dan para que ustedes vayan siguiendo sus datos. 19.93659 menos 17.7652 me da 2.174, que ese debe ser el resultado del área. Ahora, para la comprobación, les voy a dejar la comprobación en Symbolab, y por cierto, también las gráficas que van a ver, se las vamos a compartir en la caja de descripción, el archivo de GeoGebra, para que ustedes le muevan lo que quieran, entonces va a estar como público, ustedes ya lo pueden hacer suyo con su usuario, y ya a partir de ahí moverle todo lo que quieran a las gráficas. Si también quieren hacer la comprobación con GeoGebra, nada más hay que buscar la forma de hacer la integral, y listo. Ahora, en Symbolab, pues es muy sencillo, ustedes nada más tienen que poner la integral así como la tengo en la pantalla, que es la original, recuerden que ahí en Symbolab, en el mismo, hay un teclado en la parte superior, donde ustedes van seleccionando las fracciones, las integrales, les dejo el vídeo de Symbolab también en la parte de arriba, por si necesitan más ayuda en ese punto, entonces yo capturé la integral, le doy aquí en ir, y aquí está el resultado, miren, en decimal sería 2.174, 06, yo aquí ya ni puse los demás decimales, pero ese es el resultado que da también en Symbolab. Muy bien, bueno, pues ahora nos vamos con el ejemplo número 2, y en este ejemplo, bueno, ya tenemos dos ecuaciones, como les comentaba, esto va a estar en GeoGebra, para que ustedes la hagan, le muevan, hagan sus variaciones, y pues las dos ecuaciones, una va a ser la de 3 más 2, seno de teta, que es la que está arriba, ahí se le voy a poner R0, y la más interna, o sea, la que está hacia adentro, y que me va a permitir calcular un área que está entre estas dos, pues es simplemente 2, entonces ese 2, pues es un círculo, listo, y ahora que sigue, pues ya saben, el paso número 1, igual que en el anterior, hay que encontrar los puntos de intersección, entre esas dos curvas, para ver cuáles son los límites de integración, aquí, en este caso, se van a igualar entre sí las ecuaciones, y vamos a buscar que quede seno de algo, o sea, seno de teta es igual a algo, para buscarlo otra vez, en el círculo unitario, así que, pues vamos a ver, por lo pronto aquí tengo 3 más 2 seno de teta es igual a 2, mi objetivo es, ya saben que me quede seno de teta y números, por lo pronto, pasé el 3 que está positivo, para el lado derecho, y ahora lo van a ver negativo, entonces ahí se tendría que hacer una operación, 2 menos 3, es igual a menos 1, todavía me queda del lado izquierdo, 2 seno de teta, entonces lo voy a pasar dividiendo, y así tengo seno de teta es igual a menos 1 medio, muy bien, ahora, necesito obtener el otro punto de intersección, ¿verdad?, igual que en el anterior, y aquí, pues ahora, como tengo seno de teta, estoy haciendo referencia a la coordenada y, así que, y es igual a menos 1 medio, y hacemos lo mismo, buscamos, a ver, ¿en cuáles coordenadas y es menos 1 medio? Ah, pues tenemos que es, la y en este caso sería en 330 grados, y también en 210 grados, que está por acá, ahora, pues ya tenemos los ángulos, teta solamente es 7 sextos de pi, que es este valor, y para el otro caso tenemos 11 sextos de pi, pero, ¿qué creen?, aquí hay algo muy interesante, y eso lo vimos en el primer video de las coordenadas polares, si yo utilizara este de 11 sextos, acabaría nada más calculando el área de la parte de abajo, déjenme regreso a la figura para que lo puedan ver, entonces, sería esta parte de aquí afuera, o sea, esta, la parte del círculo verde, porque nada más abarcaría de aquí a acá, pero, nosotros tenemos una equivalencia, que es el ángulo negativo, si recuerdan, el ángulo negativo, que está aquí, bueno, lo tenemos en 330, también podemos llegar a este lado, si avanzamos en el sentido de las manecillas del reloj, es decir, del cero, nos vamos para acá, es así, eso me daría como resultado un ángulo negativo, y ese resultado sería menos pi sobre 6, y ustedes lo pueden hacer, 180 entre 6, les va a dar menos 30 grados, que es equivalente a este, pero esto nos va a permitir hacer desde aquí hasta acá, ay, ya moví la gráfica, no, desde aquí hasta acá, en lugar de hacerlo del lado de los 11 sextos de pi, que solamente abarcaría la parte de abajo, entonces, eso es algo para tener en cuenta, háganlo con los límites, estos dos, los de 7 sextos y 11 sextos, y van a ver que el área que obtienen es menor, que si lo hacen con 7 sextos y menos pi sobre 6, así que, bueno, ahí tienen una pequeña tarea, en el caso de que ustedes tengan el tiempo, y la disposición para hacerlo, les puede ser de utilidad, y sobre todo como práctica, entonces, bueno, miren, aquí está, lo que les comentaba, si avanzamos en el sentido de las manecillas del reloj, estamos llegando hasta este punto, con menos pi sobre sextos, menos pi sobre 6, perdón, o un sexto de pi, y si usamos el ángulo positivo, pues estamos avanzando en el sentido de las manecillas del reloj, contrario, perdón, a las manecillas del reloj, y solamente nos tomaría este pedacito de aquí, de área, así que, eso para tenerlo en cuenta, ahora, pues nos vamos, ya que tenemos los dos ángulos que vamos a utilizar como límite inferior y superior, pues, ahora sí, sustituir las dos ecuaciones que tenemos, que también están muy sencillas, pero hay que tener en cuenta que hay que elevar al cuadrado, esta va a ser un binomio otra vez, porque son dos términos, y el 2, sin problema, quedaría 2, 2 al cuadrado, pues son 4, entonces, aquí ya está la ecuación y el 2, y ahora tenemos que desarrollar el binomio al cuadrado, y aquí, lo dejé separadito todavía, después, algún medio, lo sigo dejando ahí, ya después vemos qué hacemos con él, entonces, por lo pronto, otra vez la fórmula, el cuadrado del primero, más el doble del primero, por el segundo, más el segundo al cuadrado, y aquí de una vez, 2 por 2 son 4, 2 al cuadrado, ahora hago las operaciones, y aquí me queda que 3 al cuadrado, pues son 9, 2 por 3, 6, por 2, 12, ahí está, y 2 por 2, 4, y aparte está elevado al cuadrado, seno al cuadrado de teta, y también integro al menos 4 acá, esto lo hago para recordar, que tengo que multiplicar, a cada uno de ellos, por el 1 medio, muy bien, entonces, pues ahora, lo que sigue, es, hacer, las simplificaciones, por ejemplo, aquí tengo un 9, y un menos 4, pues va a quedar como 5, el 12 seno de teta, y 4 seno cuadrado de teta, no le pasa nada, seguimos avanzando, aquí sí, ya saqué al 1 medio, tengo ya mis 3 integrales, y de una vez en este paso, saqué las constantes, que son el 5, el 12, y el 4, listo para resolver, ya, bueno, ya estoy más avanzada, para resolver las integrales, ya le adelantamos un pasito, entonces, la derivada de teta, su integral, pues va a ser teta, aquí la derivada, perdón, la derivada, la integral de seno de teta, es coseno de teta, pero negativo, esto es muy importante, que tengan a la mano el formulario, para que lo corroboran, y no se les vaya ni un signo, en el caso de seno cuadrado, también hay una fórmula, y también están las dos opciones, de resolverla, como les comentaba, en el ejercicio anterior, yo me fui utilizando la fórmula, de la integral, así directita, de seno cuadrado de teta, y listo, entonces, este es mi resultado, de teta sobre 2, menos un cuarto, de seno de 2 teta, aquí, a lo mejor, alguna pregunta, podría ser, no le tengo que hacer, nada más a la fórmula, no, aquí como, está teta solita, la fórmula, se aplica directa, porque no hay necesidad, de completar el diferencial, si hubiera seno cuadrado de 2 teta, entonces, si tendrían que completar, aquí con un 2, y sacarlo dividiendo, para que quedara 4 sobre 2, nada más, este, eso, pero, de ahí en más, como lo tenemos así, sencillito, pues, solamente aplicamos el resultado, que se ve ahí en el formulario, que es, este de aquí, que está entre los paréntesis, muy bien, entonces, seguimos avanzando, y aquí, pues, antes de otra cosa, multipliqué, el 4 por los dos términos, por eso van a ver, que 4 entre 2, pues, son 2 teta, y 4 por un cuarto, se eliminan los 4, y solamente me quedan seno de 2 teta, ahora, pues, ya ustedes pueden ir identificando, qué términos son los que se van a agrupar, y seguramente se dieron cuenta, que tanto el 5 de teta, aquí se los voy a dejar en color azul turquesa, como 2 de teta, pues, se sumaron los dos son positivos, y me queda 7 de teta, perfecto, entonces, pues, vamos a avanzar, ahora, el 1 medio, pues, dije, no, me queda de otra más que multiplicarlo, así que, pues, en mi caso, eso hice, multipliqué 7 medios, déjenme subirlo, para que ustedes lo puedan revisar también conmigo, aquí son 1 medio por 7, 7 medios, 1 medio por 12, pues, son 6, y 1 medio por menos 0 de 2 teta, es lo mismo, que lo dejen como 1 medio por seno de 2 teta, o, como lo hice yo, seno de 2 teta sobre 2, aquí tengan mucho cuidado, esto del ángulo, va, ay, aquí ya le puse los ceros, el ángulo va, a partir del 2 teta, no se le hace nada al ángulo, no, vayan a querer eliminar el 2 con el 2, no, eso no va, ¿cómo les diría? Pues, que no se metan con el ángulo, ahorita no, no tenemos que hacer nada más con lo que está aquí adentro de los paréntesis, bueno, después de esto, ya no nos queda otra más que sustituir los límites de integración, entonces, el límite superior, pues, lo voy a dejar en rojo, para que ustedes lo vayan siguiendo, que es justamente 7 sextos de pi, y miren, aquí no había pierde, el más pequeño es el negativo, que es el de pi sobre 6, y también lo están viendo aquí en color azul, recuerden tener cuidado de que no se les vaya el signo menos, no se les vaya a pasar, porque luego los errores, pues ya ven, uno a veces no los encuentra, de tan escondidos que están, que a veces, pues, no es otra cosa más que un signo, entonces, por lo pronto, aquí, al igual que en el ejercicio anterior, les voy dejando los resultados, de cuánto me da cada término, para que ustedes lo revisen, recuerden que los que están entre paréntesis, es porque su operación, 6 coseno por 7 sextos de, más bien 6 por coseno de 7 sextos de pidió negativo, entonces, se los dejo para que consideren eso, y aquí en este caso, pues va a ser menos por menos más, aquí sí es, sí nos altera el resultado, con el signo que lo precede, en el caso del límite inferior, pues también lo estoy dejando, igual, así como medio, para esto es positivo, para el caso del menos pi sobre 6, y también de, para pi sobre 6, en el caso del último término, que es el deceno de 2, por pi sobre 6, da el mismo resultado de arriba, pero con el signo contrario, entonces, pues ahí están los resultados, para que ustedes lo hagan con mucha calma, y verifiquen que les haya dado lo mismo, que a mí, después, pues ya el resultado final, el rojo me dio positivo, todo el azul quedó como negativo, y recuerden, aquí está este signito, que indica, que se van a restar, así que, me cambia el signo, menos por menos más, y al final, acabo haciendo una suma, que da como resultado, 24.187, y ahora, pues vamos a comprobarlo con símbolo, como les comentaba, pues introduje la expresión, de la integral, con sus límites, y de aquí, miren, ya en este punto, ya no le puse 2 al cuadrado, ya directo, le puse el 4, les va a dar lo mismo, si lo hacen así, de 2 al cuadrado, aquí está el resultado, 24.18704, dejenme ver si se los dejé, aquí casi, casi, como sigue un 0 y un 4, ya no lo escribí, pero pues pueden revisar, aquí en Simbolab, todos los decimales, recuerden que les da, los pasos, por si tienen alguna duda, en alguna parte de la integral, pues lo pueden ver en Simbolab, esto lo hace, lo puedes hacer en la, versión de escritorio, porque la del celular, no los deja ver, entonces, con la de escritorio, es completamente gratuita, y pues no van a tener ningún problema, en comprobar, muy bien, pues ahora si llegamos al final del video, espero que les haya sido de utilidad, y sobre todo, pues que les haya ayudado, con este tema, de las, del cálculo del área, con las coordenadas polares, para estos dos casos, les deseamos mucho éxito, mucha suerte, les agradecemos mucho, pero mucho, que nos hayan visto, y también, bueno, pues si el video les ayudó, nos podrían regalar, su valiosísimo like, y eso ayuda mucho al canal, también, pueden considerar suscribirse, si ven por ahí los videos, a lo mejor hay algunos, que les puedan ser de utilidad, para sus clases, o si están, si alguna casualidad, son profesores, pues a lo mejor, ya tenemos algunas listas, casi completas, por este periodo de cuarentena, como química, ecuaciones diferenciales, cálculo diferencial, que les pueden ser de utilidad, para complementar, sus clases, si así lo consideran, que cumple con los requisitos, nuestros videos, bueno, pues ahora sí, los dejamos, les deseamos mucho éxito, les mandamos un abrazo, muy fuerte desde México, y nos vemos en otra ocasión, hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!